...poca gente, aún a talento y el cariño que recibía del público de una manera tan unánime como era Laura Gómez La Cueva. Así se le rindió homenaje anoche en el Festival de Cine de Tarazona a la desaparecida actriz aragonesa. Un acto en el que el galardón que lleva su nombre fue para Marina Salas por su interpretación en el corto Madre Selva, de Nata Moreno. Ella recogió el premio en su nombre. La premiada agradeció el reconocimiento a través de este vídeo. Quiero agradecer al jurado y quiero agradecer al Festival de Tarazona. El Festival de Cine de Comedia de Tarazona ponía ayer el broche final con la entrega de premios. Una gala que llegó hasta la capital turiasonense. Llegaron hasta allí caras muy conocidas como Pablo Chapela, Iziar Miranda o Ramón Barea. El cortometraje y la película más valorados por el público fueron Actos por partes y Campeón X. La tarde en Tarazona era más llevadera al calor de la comedia. Nunca mejor dicho porque no faltaron ninguna de las dos cosas. La gala de clausura de su Festival de Cine comenzaba animada. Como animada fue su alfombra roja. Él, Pablo Echiapella, uno de los premiados más esperados. Me generó mucha emoción cuando me enteré y más al llegar y ver que tenéis un pueblo tan bonito y tan volcado con el cine. Le acompañaban Adriana Torrevejano y la ganadora de un Goya, Carolina Yuste. Feliz, todo el mundo me había hablado genial de Tarazona diciéndome que era uno de los mejores festivales que hay y estaba deseosa de venir. Me di cuenta de que cumplía justo el Festival 20 años y yo llevo 20 años también trabajando y fue una casualidad como muy bonita. El veterano Ramón Barea estuvo en la primera edición del festival y volvía así para recibir el premio Tarazona y el Moncayo. Todos los meses de verano de mi infancia son aragoneses, son de Jarabas, son de Alhama de Aragón, de Ibites. Y ya nos quedamos en Aragón porque la actriz Icar Miranda fue otra de las premiadas. A veces pienso, ¿cuál es mi talento aragonés? Porque los aragoneses tenemos muchos talentos y yo creo que es la tozudez y es lo que me ha traído hasta aquí. Y Nata Moreno se impuso en el palmarés con Madre Selva, mejor cortometraje, mejor actriz y mejor dirección artística. Un estreno por todo lo alto, me encanta estar aquí, esto es casa para mí, es Aragón, es mi tierra. El Festival de Tarazona cerraba así su 20 aniversario reivindicando la comedia como medio de fuga y también de foco sobre la sociedad y lo que somos. Aragón TV con el cine aragonés.